...alumna que esta semana se le ha exigido mucho para cantar y más, y más porque canta una canción de su ídolo, de Selena. Estoy hablando de Joana Delgado Núñez de Los Ángeles, California, que está lista para cantarnos esto que dice, amor prohibido. ...verte hoy, pero es el momento en que escuché a tu voz, y cuando al fin estemos juntos los dos. ¿Qué importa qué dirán tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor, te quiero. Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo, que dinero no importa en ti, en mí, ni en el corazón. Oh, oh, baby. Aunque se pobre todo esto que te doy, vale más que el dinero porque sí es amor, y cuando al fin estemos juntos los dos. ¿Qué importa qué dirán también la sociedad? Aquí solo importa nuestro amor, te quiero. Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo, que dinero no importa en ti, en mí, ni en el corazón. Amor prohibido nos dice todo el mundo, que dinero no importa en ti, en mí, ni en el corazón. Amor prohibido Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Pero no importa en ti, en mí, en el corazón Oh, 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 baby, baby Joana Delgado Núñez, Ángeles, California, Azteca, América La apoyan fuerte y muy bien Terminación de Joana07, vamos a escuchar Oscar Sartis Joana, la voz que estamos escuchando con la que armonizas en la pista Es la tuya misma, ¿verdad? Es tu propia voz la que estamos escuchando haciendo los coros Fíjate que eso me sirve como una cota para hacerte notar una cosa Desde la anterior generación ya Arturo López Gavito les advertí a todos que tengan mucho cuidado Con ubicarse en su zona de confort Porque eso te puede hacer sentir que puedes bajar las defensas Y estando precisamente cantando una canción que tanto quieres de tu propio ídolo Te has relajado demasiado, tu dicción estuvo descuidada Dejaste que todo el énfasis fuera en la melodía Y aún así tuviste unas inconsistencias de la afinación Que en estas circunstancias sí me parecen imperdonables Joana, estabas cantándola como si estuvieras por ahí pateando una lata Con mucho gusto, pero no con toda la concentración que tenías que tener Es muy peligroso ya en este momento Te advierto contra ello con mucho afecto Gracias Ilse Joana, faltó disfrutarlo más Y más si es una cantante a la que admiras Sigue faltando el control de emisión de voz en algunas partes El fraseo Y el último feeling que hiciste me gustó Gracias Lolita Cortés A mí fíjate Joana Que lo único que creo que te faltó Es que te dejaras llevar mucho más por el estilo de la canción Por el ritmo como tal A mí me encanta tu voz Creo que eres un excelente cantante Que además ya tiene un estilo, ¿sabes? Que no lo tiene ninguna de ellas Entonces eso se me hace algo muy bueno Independientemente de la adicción Que en lo particular a mí no me pesó ni mucho menos Creo que tal vez un poco más dejarte llevar Por el ritmo de la música Y bailar mucho más Disfrutar el escenario y no salir tan preocupada Por si el tacón, si la... No, no, no Arriesgarse más realmente a disfrutarlo Lo tienes todo Tienes la voz Tienes el ángel Tienes la energía Solo llévalo a cabo Todo junto, ¿va? Gracias Arturo López Gavito Joana Aquí, concierto tras concierto Vemos el progreso de los alumnos Creo que tú eres uno de esos ejemplos de progreso Dentro de la academia Un alumno que ha venido De hacer las cosas Más o menos bien A veces mal A crecer como has crecido el día de hoy Es importante nada más Una cosa que tomes en cuenta, por favor La semana pasada te hice dos observaciones Que una era matizar la voz Y la otra era el microfoneo ¿Te acuerdas de eso, Joana? Sí Bueno, otra vez El poder de tu voz Cayó completo Por el micrófono Y obviamente reventó Las orejas de la gente Tienes una voz ¿No crees tú eso? No ¿Por qué no? Porque no Porque tiene unos agudos Con un color de voz muy bonito A mí no me duele sus agudos Es lo que me gusta de ella Que su registro medio Y su registro alto Es muy bueno Tiene agudos muy buenos Muy bien cubiertos Joana Insisto en la cuestión del matiz La energía de tu voz Tienes una voz que es tan potente Que la tienes que modular Y tienes que aprender a microfonear Porque Yo difiero y sigo difiriendo contigo Pero en fin Entonces Aleja el micrófono Y la potencia de la voz Va a ir mucho mejor Otra cosa Más soltura ¿Por qué no soltarte En una canción Que como Oscar dice atinadamente Conoces tan bien Y has bailado bien Y lo has demostrado Estás construyendo también Lo que es Joana En la academia Y para un Para un concierto 10 Creo que es lo justo Enhorabuena Gracias Yo de Delgado Núñez De Los Ángeles California Terminación 07 250 minutos Perfecto Que se nos va uno Pese a la alegría Que le vuelvo a repetir Hay boda Boda en vivo Nunca antes visto en un programa En un reality show Una boda en vivo Hay que votar Para participar Porque hay un alumno Que esta noche Abandonará la academia De 10 se convertirá en 9 Y así seguiríamos Esa es la terminación De Joana Recuerde La terminación De